¡Suscríbete al canal! No se escucha un poquito la olla rápida, pero bueno, no creo que os moleste Nada, vamos a seguir, os voy a enseñar los productos que tengo Voy a hacer unas costillas al horno en salsa barbacoa, ¿vale? Los que me vayáis siguiendo sabéis que las salsas las tengo subidas Buscáis mis vídeos y buscáis las salsas Hoy vamos a hacer las costillitas con salsa barbacoa Mirad por aquí Tengo un costillar partido por la mitad Esto lo corta el carnicero porque si es grande en la bandeja de dos no lo coge Esto es muy barato, la costilla es muy barata La comen todo el mundo, los niños, porque les encanta rechupetear los huesos Entonces esto está muy bien Y ya os digo, es muy sencillo de hacer Vamos a empezar, le vamos a echar sal Verás que rápido Y económico Sal, le ponemos sal por los dos lados Tiene carne Rechupetear los huesos, esto es buenísimo Sal Vamos a echar pimienta Tengo aquí sal, pimienta Muy bien Ahora le vamos a poner un poquito de tomillo fresco Si tenéis, no tenéis fresco, lo tenéis seco, no pasa nada Esto es porque le da un poquito de aroma Así con las ramitas y todo Vale, se lo ponemos así todo Echadito por encima Ahí Ahora le vamos a poner Vamos a chorrear bien un poquito de aceite Bueno, primero le vamos a poner vino ¿Vale? Un vasito de vino blanco Luego a lo largo de que se va haciendo Si hiciera falta un poquito más de vino Se le echa, si se queda muy seca ¿Vale? Irlo mirando Y aquí le voy a echar Un ojito de oliva Aceite de oliva El oro de nuestra tierra Sabes que siempre os lo aconsejo ¿Vale? Muy bien Así No hace falta por el otro lado Ya le daremos la vuelta Ahora lo vamos a cubrir con Papel de aluminio Porque lo vamos a tener Veinte minutos Con papel cubierto De aluminio Cuando pasen los veinte minutos Se le da la vuelta El horno lo tenemos precalentado A doscientos grados ¿Vale? A doscientos grados Y ya está La vetemos No sé si mi horno está ya Me parece que sí Ya está La metemos Y esperar veinte minutos Para luego darle la vuelta Bueno Pues ahora mismo Yo creo que vamos a ver Pero me parece que el horno Ya está Para darle la vuelta a la costilla Vamos a abrirlo Tener mucho cuidado al abrirlo Porque siempre sale mucho vapor Dejamos que salga Sable la puerta Lo dejamos que salga bien Antes de manipularlo Y ahora vamos a sacar la bandeja Ahí Y le vamos a quitar Y le vamos a quitar El papel de aluminio Como veis Está Casi hecho Lo que le vamos a hacer es Darle la vuelta ¿Ve? Esto ya está hecho Pero ahora la vamos a dorar Y entonces la vamos a dar la vueltita La vamos a dejar ya sin papel de aluminio La vamos a cerrar Y vamos a dejar sin papel de aluminio Diez minutos por un lado Y diez minutos por otro Y las costillas están Tenemos que esperar diez minutitos Cerramos el horno Y a esperar Bueno Pues las costillas ya están Le voy a decir al cámara Que se retiene un poquito Porque vamos a abrir el horno Y ahora sale mucho vapor Para la cámara Ahí Mirad que pinta tiene ¿La veis? Doradita, doradita A la vuelta le he echado un poquito De vino blanco Como os dije en el vídeo Si cuando le deis vuelta Está un poquito seco Le he echado un poquito más De vino blanco ¿Vale? Y ya Está para sacarla Ahora mismo La meto para adentro Y ahora la sacamos ¿Vale? Bueno Pues como estáis viendo Aquí es como queda la costilla Ahora vamos a sacar Vamos a ver que parte sacamos La más bonita Sacamos esta Que esto será como para dos comensales ¿Vale? La ponemos aquí en un platito Ahí yo saco esta fuente Y aquí Ya digo Para dos comensales He preparado unas papitas de luces Mirad que las tengo aquí Le podéis acompañar Con lo que queráis Papas de cualquier forma Con verdura También le va muy bien Unas setitas Unos pimientos Perfecto le va Y yo he apostado Y yo he apostado hoy por papas Pero bueno Porque en mi casa Le gustan mucho las papas Es muy papero mi marido El cámara es muy papero Así que bueno Este es el platito Para dos personas Yo creo que queda Muy bien ¿Vale? Yo creo que queda perfecto Vamos a limpiar Vamos a limpiar A ver Sí Vamos a limpiar un poquito Porque tenemos aquí unas manchas Ahí Los platos tienen que salir muy limpios Que salgan muy bien ¿Vale? Y ahora aquí tenemos Una salsita barbacoa Le vamos a echar un poquito Por encima Para darle un poquito de brillo La salsita barbacoa Me vais siguiendo Que está en otros vídeos Y lo buscáis ¿Vale? Lo he hecho hoy Para que el vídeo no sea muy largo Le vamos a echar otro poquito Así Para que quede Tenga bastante brillo Y yo creo que Con esto Tiene suficiente ¿Vale? Este es la apuesta mía de hoy Todo muy limpio Y bien preparado Hasta aquí El vídeo de hoy Bueno pues hasta aquí Mi apuesta de hoy Siempre deciros Que Os doy Muchas las gracias Porque Sois muchos seguidores Los que estoy teniendo Estamos haciendo Una familia muy grande Y Lo que sigo diciendo Siempre Compartir y compartir Para que seamos Cada vez más grandes ¿Vale? Y nada No sepa No cansaros mucho del vídeo Que veáis mi vídeo hasta el final Os lo dije al principio Pero lo vuelvo a repetir Que lo veáis siempre hasta el final Y nada No quiero cansaros mucho No quiero Que sean las cosas muy largas Y daros siempre Mucho las gracias ¿Vale? Y espero que os guste Mi receta Que Espero que os guste mucho Y me deis muchos likes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!